hola hola amigos esto es mundo android manía cómo poder pasar nuestro computador de windows 10 home a windows 10 pro sin que esto nos valga un ojo de la cara o si estamos instalando un nuevo equipo cómo poder ponerle una licencia completamente legal de windows 10 pro de una forma muy 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 económica pues es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo así es que vamos con la intro y mientras que es la intro qué tal si me regalas un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro hoy vamos a aprender cómo tener una licencia windows 10 pro para una instalación nueva o para poder migrar nuestro computador de home a pro a un precio supremamente económico porque todos sabemos que una licencia de windows 10 pro está alrededor de los 200 dólares y en este caso gracias a jim y y mall vamos a poder adquirir licencias completamente legales oiganme bien no es piratería es completamente legal solo que esta licencia es una licencia o en que tiene algunas ventajas y algunas desventajas su ventaja principal obviamente es el precio porque la vamos a poder adquirir alrededor de los 15 dólares y su desventaja es que obviamente no servirá únicamente para un equipo si hacemos algún cambio de hardware por ejemplo cambiamos la boar cambiamos hacemos algún cambio pues tendremos que cambiar de licencia pero como les decía es una forma muy económica de poder migrar a windows 10 pro en cualquier equipo o hacer una instalación completamente nueva y lo primero es entrar a la página de jim y mall como les decía en la intro acá conseguimos absolutamente todo lo relacionado en juegos para las diferentes plataformas y pc tarjetas de regalo para las diferentes plataformas programas ofimática bueno gran cantidad de programas entramos en la barra de búsqueda buscamos por windows 10 pro acá nos aparecerán las diferentes opciones de búsqueda y esta es la que vamos a seleccionar la windows 10 pro que tiene muchas ventajas ya les había explicado en la intro acá encontraremos el manual de activación pero tranquilos no se preocupen que es lo que vamos a explicar en este vídeo muy detalladamente para que ustedes lo puedan hacer por ahora quiero mostrarles cómo se realiza la compra y ya les había dicho que la licencia era muy económica verdad pues yo y gmail nos ha dado un código de descuento en las iniciales del canal m m para que además de esto nos dé un 5 un 10 por ciento adicional no estoy seguro alrededor de unos 4 o 5 dólares nos ahorraremos en la compra de esta licencia y así es no podía faltar el beneficio para los suscriptores del canal cuando le damos comprar nos aparecerá acá un recuadro para poder colocar un código de descuento colocaremos las siglas del canal m m mayúscula y automáticamente efectuará el descuento que no es para nada nada despreciable una vez le damos siguiente nos aparecerán los métodos de pago paypal alipay entre otros pagos online en el caso de colombia valoto también en el caso de colombia algunos tienen más tarifa por efectuar el pago por estos métodos yo lo voy a hacer por paypal tienen tienen una pequeña tarifa pero pues es con mi cuenta con la que siempre hago este tipo de compras muy seguras una vez hecho esto me llevará a mi cuenta de paypal colocaré mi contraseña una vez colocó la contraseña en mi caso me pide el factor de doble autenticación que es un mensaje un código que me llega al teléfono para cerciorarse de que soy yo el que está haciendo la transacción yo les aconsejo que hagan este tipo de configuraciones no va al caso pero pero es bueno que lo sepan bien una vez hacemos el pago ya nos confirmará el pedido y ya estará hecha la compra bien como vemos nuestro serial porque esto es inmediato esto es automáticamente nos vamos a ir a compras a pedidos y ahí nos aparecerá la compra que acabamos de hacer ahí le damos clic y inmediatamente nos aparecerá la contraseña que por obvias razones no se las puedo mostrar y en nuestro correo electrónico con el que hayamos creado la cuenta en gbgmall también nos llegará la notificación de compra y también desde ahí podremos tener acceso a nuestro perfil para ver el serial y a continuación vamos a ver cómo se hace la activación desde una instalación de windows desde cero esto lo podemos hacer descargando la iso directamente desde microsoft instalándola en una usb y tranquilos si no saben acá les dejo la anotación de un tutorial que había hecho paso a paso para que no se me pierdan y podamos hacer el procedimiento completamente exitoso una vez instalamos windows obviamente debemos instalar windows 10 pro la iso la encontraremos en microsoft en la misma página de microsoft totalmente legal nos vamos a configuración ahí en activación encontraremos la opción de cambiar clave de producto y ahí vamos a colocar la clave que acabamos de obtener de gbgmall obviamente debemos estar conectados a internet le damos la opción de activar y ya nuestro sistema operativo estará completamente instalado y listo para disfrutar ahora si nuestro caso es que ya tenemos windows y queremos cambiar por ejemplo de home a pro pues simplemente hacemos el mismo paso como si lo hubiésemos instalado solamente que nos vamos directamente a configuración nos vamos a la parte de activación ahí en activación le vamos a dar cambiar clave de producto exactamente el mismo paso como yo lo estoy mostrando acá y ahí simplemente colocaremos nuestra clave de gbgmall la que acabamos de obtener y lógicamente nuestro computador también deberá estar conectado a internet esperaremos a que se active y simplemente simplemente le damos siguiente ya nuestro sistema operativo estará cambiado a windows 10 pro bueno ya terminando este vídeo yo les cuento que la verdad todos mis equipos todos los computadores mi computador de escritorio en el que hito los vídeos del canal los he actualizado a windows 10 pro de esta forma porque es una forma muy pero muy económica de tener una licencia completamente legal cero piratería yo no les recomiendo que instalen windows 10 pro o la versión que sea utilizando esos cracks que hay en internet porque esto trae sus consecuencias entonces esta es una muy buena forma de poder tener completamente legalizado nuestro sistema operativo eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerde que acá youtube les deja uno de los vídeos recomendados del canal obviamente muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima chao chao chao